Anduve luchando Tratando dos veces por día De cruzar la hierba Que al tiempo de llegar al puente Los narcos garrotes siempre me torcían Cansado de tantas golpizas Y de calentadas Busqué otra salida De estar pensando Duré varios días y encontré la solución Me busqué trabajo en una ambulancia Y el loco le gritó leche en cargamento Y al llegar donde estaban los narcos Crucé la línea Pero enseguidita me alcanzó la migración Óigame, chaperi, ¿por qué tanta prisa? Que no sabe usted que debo revisarlo Perdón oficiales que traigo un herido Y se me riqueza Por eso es la prisa Ustedes dispensan Hágase a la orilla Ya tengo que checarle toda la ambulancia Por favor le pido que no sea martillo Deme una quebrada ¿A qué te refieres? Te noto nervioso Sácame de dudas Abre las puertas No te hagas merengo Que voy a revisar Y al abrir la puerta No encontro el herido Sino un cargamento Repleto de hierba Y en ese momento Me dijo sonriendo A que mi amigo el herido Que lleva en hierba Se transformó De alguna manera Vamos a arreglarnos Todos en la vida Tenemos problemas Y en lo personal Mi problema es sencillo No, no, ni en sueños Prefiero ir al bote Y acabar de homosexual ¡Gracias!